CT, siempre a la vanguardia en la educación, te invita a estudiar una carrera técnica en inglés y computación. Además, en tan solo 6 meses puedes terminar tu primaria y secundaria, o termina tu preparatoria con un solo examen. ¡Inscripciones abiertas! ¡No lo pienses más! ¡Ven e inscríbete ya! Te esperamos en Avenida Independencia Oriente, número 304, Colonia Centro, Tehuacán, o al teléfono 3835221.